Bueno, muy buenos días de nuevo. Señora Vicerrectora, decanos, vicedecanas, vicedecanos, secretarios de universidad, de facultad, miembros de la comunidad universitaria, flamantes egresados, degresadas, familia, amigos. Es un honor para mí tener la oportunidad de expresar unas palabras en esta ceremonia de graduación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy es un día para celebrar la culminación de años de dedicación, esfuerzo y perseverancia. Cada logro es testimonio del compromiso con la excelencia y la pasión por los conocimientos. También es una construcción colectiva en la que la familia de cada uno de ustedes acompañó, apoyó en silencio y siempre estuvo presente. En cada uno de estos emotivos momentos, renovamos el compromiso de la comunidad universitaria y de toda la sociedad con el significado social que la universidad pública tiene en nuestro país y en el mundo entero. Si cada uno de ustedes puede reflexionar y pensar hasta qué punto la universidad les amplió el horizonte, les permitió mirar e interpelar la realidad, les dio elementos para construir herramientas de pensamiento autónomo, de debate, de posicionamiento ético y político, conocer más allá de los que puede transmitirse en una clase o en un material de estudio. Si la universidad representó para cada uno de ustedes un espacio de apertura intelectual y de reflexión crítica acerca del mundo, entonces la experiencia universitaria tuvo sentido y se desempeñarán como profesionales exitosos, involucrados con problemas sociales que deben ser resueltos a través de responsabilidades y compromisos compartidos. Esta universidad siempre estará abierta para ustedes en la búsqueda de soluciones a problemáticas emergentes de la sociedad. Tener éxito en la vida es sentir que uno está haciendo algo provechoso y solidario con la sociedad. Hoy los argentinos estamos inmersos en una crisis en la cual, en términos generales, la incertidumbre reina en todos los aspectos sociales y económicos del país, extendiéndose a diferentes sectores. Frente a tantos problemas estructurales y sociales, sostenemos la firme convicción que la educación universitaria pública tiene un valor estratégico. ¿Por qué afirmamos esto? ¿Qué rol cumple la universidad pública argentina en la construcción de una sociedad más equitativa y desarrollada? Como universidad pública, concebimos a la educación de nuestros jóvenes como una de las mayores conquistas, la base del bienestar social, el cimiento indispensable en el que deben asentarse las instituciones. La educación emerge como el factor más influyente en la transformación y evolución de una nación. Ampliando la frontera de las aulas, la educación es el motor que impulsa el desarrollo sostenible, la equidad social y el progreso económico. Un país sin calidad e inclusión educativa solo aspira al subdesarrollo, a la desigualdad y a la inseguridad ciudadana. La educación es concebida a lo largo de toda la vida de las personas. El debate sobre lo público, la función del Estado y las universidades, la conformación de un proyecto nacional justo y equitativo, con igualdad de oportunidades, pensado y diseñado con los ciudadanos adentro, nos necesita cada vez más formados y comprometidos. En un contexto donde prevalecen los discursos radicalizados, las posiciones extremas, los reduccionismos, las explicaciones simplistas y la descalificación de las diferencias, la formación universitaria que han recibido juega un rol fundamental para poner una mirada crítica, que desnaturalice las desigualdades, que no se resigne frente a las injusticias y que nos ayude a construir un país mejor, aceptando y respetando las diferencias y construyendo sobre la base de valores éticos y democráticos. Un aspecto indisoluble a la hora de reflexionar sobre el significado de la educación pública implica también destacar el valor de las ciencias. Hacer ciencia es producir conocimiento nuevo, es estar a la vanguardia de la innovación. Las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que en todas sus disciplinas aportan al crecimiento socioeconómico y al patrimonio artístico y cultural de nuestro país. La investigación desempeña un papel central sobre el que se sustenta la calidad educativa de nuestro sistema universitario, destacado y reconocido en todo el mundo. Los cambios vertiginosos en la generación de conocimientos a nivel global y en el mercado laboral requieren que nuestros estudiantes tengan una sólida formación y que adquieran competencias en las fronteras del conocimiento. Y como lo demuestran los países más desarrollados del mundo, eso solo es posible si se invierte y se consolida un sólido sistema científico-tecnológico que apuntale el desarrollo. Otro eje fundamental del sistema universitario es la interacción de la universidad con el medio social. Una de las demandas de la reforma universitaria fue la conexión del mundo académico con la sociedad y sus necesidades. Durante mucho tiempo, la extensión, función irrenunciable de las universidades públicas, tuvo como alcance la práctica asistencial. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX, se empezaron a detectar actividades de trabajo académico en lugares y con agentes sociales no tradicionales. Estas acciones han convertido a la extensión y al contacto con el medio en un ambiente dinámico para la producción y transferencia de conocimientos, ampliando los alcances y cumpliendo directamente con funciones sociales, pero también transformando las formas y modelos de plantear la investigación y la docencia. La educación aparece como un motor fundamental del crecimiento económico y como una ventaja competitiva frente a nuevos paradigmas sociales. Asimismo, es reconocida como una de las inversiones de más elevado retorno. Esto incluye, por supuesto, a las instituciones educativas y en particular a las universidades públicas, las cuales son responsables de la formación y capacitación de los futuros profesionales que se insertarán en la sociedad. Una educación sólida prepara a las nuevas generaciones para enfrentar desafíos globales, como el cambio climático, la revolución tecnológica, con agudeza y visión. Además, una ciudadanía educada contribuye a la toma de decisiones y al fortalecimiento de la democracia. Las estrategias de innovación en la universidad deben pensarse a largo plazo, de manera que puedan atender lo inmediato, pero proyectando la universidad para el futuro. El exceso de contenidos y la escasez de caminos conocidos para solucionar los desafíos emergentes impulsarán a los modelos existentes de educación superior hacia una acelerada y permanente transformación, a volverse más flexibles e introducir métodos innovadores de aprendizaje y de enseñanza, así como a integrar nuevas formas de internacionalizar los conocimientos que den respuesta a la imperiosa necesidad de fomentar un ecosistema educativo más amplio de posibilidades. Los Estados y las instituciones de educación superior deben desarrollar estrategias de vinculación y programas colaborativos, garantizando los recursos para las innovaciones, las ciencias, las tecnologías y las investigaciones, y así evitar la desvinculación entre la educación superior y el entorno socioproductivo. Ahora los invito a recordar algunas fechas significativas que se conmemoran cada año en este mes de septiembre. El 11 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. El pasado 17 se conmemoró el Día del Profesor, día que busca homenajear a una de las grandes figuras educativas de la historia, Juan Manuel Estrada. Con matices, funciones y responsabilidades diferentes, en un sentido amplio, ambas fechas hacen referencia a profesionales del mundo de la educación comprometidos con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Las escuelas y las universidades juegan un papel crucial a la hora de construir el futuro de las próximas generaciones. Sarmiento decía, Hombre, pueblo, nación, estado, todo, todo está en los humildes bancos de la escuela. Y en honor a esta frase y en concordancia justamente este pasado miércoles y jueves tuvimos el orgullo de tener lleno nuestro anfiteatro San Martín con más de 6.000 jóvenes de niveles secundarios de la ciudad, de la región, de provincias vecinas. Realmente un honor y mucha esperanza en renovar nuestros compromisos con la educación pública. Es loable recordar también una fecha emblemática para el movimiento estudiantil, el 16 de septiembre. En 1976, estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por la dictadura militar. Uno de los días más tristes de la historia argentina, conocido como la noche de los lápices. El 16 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Juventud y el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios con el objetivo de reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de las juventudes y la participación estudiantil en la defensa de sus derechos. Honremos su legado y sigamos fortaleciendo el derecho irrenunciable a la educación. Queridos egresados, egresadas, no teman desafiar el estatus quo, innovar, afrontar nuevos retos y tomar decisiones. Cuando nos movemos de nuestra zona de confort, conquistamos nuevos aprendizajes, vamos ampliando y construyendo nuestra identidad. y recuerden que la sabiduría reside en la capacidad de reconocer nuestros propios errores, aprender de ellos y seguir adelante. Hago propia una frase de Susan Bale. Estamos ante un entorno laboral muy volátil. Aprende cada día a reinventarte, sé creativo, nunca dejes que el cortoplacismo apague tus grandes ideas. Sigamos unidos en solidaridad para defender la educación pública y la ciencia nacional, elementos estratégicos para el futuro de nuestro país y el bien común de todos los argentinos. Gracias y hasta siempre.